Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Un placer saludarles. Nos encontramos en la colonia Felipe Carrillo Puerto, esto sobre la avenida de Revolución, esquina con esta calle empedrada de nombre Santa Ana, en donde elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro levantaron una denuncia en este sitio, luego de que personal, empleados de esta tienda de conveniencia Oxxo, acudieron a temprana hora para poder aperturar las cortinas de este establecimiento comercial, pero se percatan en el interior, pues, de un desastre, así como de una cuerda que se encontraba en el interior, perdón, en la parte superior, quiero decir, en la azotea de este inmueble. Habrán sido hombres los que se metieron en la madrugada a robar, a atracar esta tienda, salieron con su objetivo, al parecer con dinero en efectivo y mercancía, se desconoce el paradero de estos sujetos, así como de los perfiles, también de cuántas personas fueron, sin embargo, estos elementos, pues, llegan en atención al llamado 911, a la línea de emergencias, en donde, pues, arriban hasta este sitio, se percatan de que en el interior, pues, bueno, habría ocurrido un ilícito, en este caso, un robo, es por ello que levantan una denuncia, y, pues, bueno, se empieza la investigación a ver quiénes o quién fue el responsable, pues, de haberse ingresado durante la madrugada. Sepan ustedes que en este sitio, pues, ya hemos estado buscando alguna cámara, inclusive, se encuentra esta mini plaza a un costado, sobre la misma revolución, a un costado también de esta edificación comercial, pues, se encuentra un terreno baldío, sin embargo, no es sucio, está despejado, pero es un terreno, el cual también podría haber, se había podido utilizar en la parte de las espaldas del OXO para poder, pues, ingresar a la parte de esta superior. Hasta el momento eso es lo que se tiene, ya la autoridad ya ha confirmado dicho hecho, es por ello que, pues, bueno, la autoridad competente hace la denuncia como debe de ser, en este caso, vía tablet, se hace la denuncia, y, pues, bueno, queda hecho este hecho registrado ya hoy por la mañana de este domingo. Muchísimas gracias a todos los que se están sintonizando, si usted vive por esta zona y va a acudir a este OXO, sería imposible, debido a que, pues, se encuentran todavía en trabajos de diligencias, es por ello que, pues, bueno, la tienda no ha aperturado al 100%. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, tengan ustedes un buen día.